olmedo lópez dice que ministro de hacienda le pidió comprar congresistas noticias caracol revela declaración de olmedo lópez ante corte suprema habló de reuniones en presidencia y órdenes de altos funcionarios para comprar congresistas con el fin de que apoyarán reformas de olmedo lópez es director de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres hasta hoy se habían conocido sólo anuncios de lo que estaba dispuesto a contar a la justicia sobre el escándalo de corrupción en la entidad sin embargo noticias caracol revela de manera exclusiva el primer cara a cara que se conoce de este hombre con investigadores de la corte suprema de justicia en esa diligencia a la que tuvo acceso completo noticias caracol olmedo lópez contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno en el cara a cara olmedo lópez revela datos concretos de reuniones en presidencia de la república en el ministerio de hacienda y en su oficina en las que según él recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para mañar y entregar contratos adhado a congresistas de diferentes regiones de colombia que dijo olmedo lópez olmedo lópez él es funcionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de gustavo petro reveló ante la corte suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la unidad para la gestión del riesgo de desastres por más de 90 mil millones de pesos es una cadena que va de lo más alto desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra dijo lópez el 25 de junio de 2024 lópez fue director de la ungr durante un año tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno el ministro de hacienda ricardo bonilla entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera pero esa congresistas no a ciudadanos indicó según lópez los votos en el congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción